hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo la salsa de tomate popularmente conocida como ketchup es un producto que ha logrado cautivar a miles de personas en diferentes partes del mundo sin embargo para elaborarla se deben seguir diferentes procesos y estrictas normas de calidad es por eso que el día de hoy te voy a mostrar el proceso de elaboración de la salsa de tomate soy irvin bravo y no olvides suscribirte a tu canal y activar la campanita del planeta de los secretos ahora comencemos inicialmente una gran cantidad de toneladas de tomate tienen que ser recolectadas para que posteriormente puedan pasar por diferentes procesos en donde estos alimentos serán limpiados y desinfectados hasta que finalmente terminen convirtiéndose en una pasta generalmente esta pasta es empaquetada en cajas de 1300 kilogramos y una vez en la fábrica son llevadas con ayuda de unas montacargas a un depósito de almacenamiento en este lugar enormes rodillos se encargan de exprimir la pasta para que así pueda ser combinada con agua esto con el objetivo de darle una consistencia más suave después de un tiempo de reposo se mueven a un contenedor en donde serán mezcladas continuamente mientras se les agregan algunas cantidades específicas de azúcar vinagre salmuera y especies secretas posteriormente cuando los ingredientes hayan sido incorporados esta mezcla pasará por un proceso de cocción a una temperatura estándar una vez que se ha enfriado se podría decir que se ha concluido la elaboración de la cápsula sin embargo aún deberán de ser sometidos a diferentes normas de calidad curiosamente en una de ellas una pequeña cantidad de este producto debe ser colocado en una máquina denominado como cuantificador ahí podrán medir la viscosidad de este producto después de que se ha comprobado que cumple con los estándares de calidad la salsa de tomate y se envasará de manera automática con ayuda de una máquina ésta se encargará de rellenar las botellas vacías con una cantidad exacta de producto para que finalmente puedan colocarles una tapa por último se les colocan diferentes etiquetas en el empaque las cuales en su mayoría son auto adhesivas por lo que no requieren ningún pegamento concluidos todos estos procesos las botellas de ketchup son empaquetadas y envueltas en plástico para que puedan ser vendidas y distribuidas en diferentes establecimientos si quieres conocer algunos otros procesos de la fabricación de tus productos favoritos te invito a visitar el canal ahí podrás encontrar mucho contenido similar de igual forma te doy una cordial invitación a tu canal y el bien bravo tv donde podrás encontrar mucho más contenido de tu interés el link como siempre te lo voy a dejar en la descripción como dato curioso me gustaría mencionarte que algunas fábricas encargadas de la elaboración de la salsa de tomate pueden producir aproximadamente 1.8 millones de botellas cada día y alrededor de 175 mil toneladas de ketchup al año ahora ya conoces el proceso de la elaboración de la salsa de tomate como siempre me gustaría conocer tu opinión para ti que parte del proceso fue la que más se sorprendió déjame tus comentarios aquí abajo ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo vídeo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver solo dale clic búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal si quieres ver más vídeos así apóyame con un like en facebook activa la campanita y suscríbete a este canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones también nos puedes seguir en instagram y tick tock para pequeños vídeos informativos nos vemos pronto con un nuevo vídeo les habló y y i